¿Qué es la materia de combustibles complementarios? Y no complementarios. Alternativos a los combustibles tradicionales. Me llamo Anxo Sánchez, ahí tenéis mi correo electrónico y tenéis toda la información que tiene que ver con el curso, que tiene que ver con la materia, la vamos a dejar en FITIC. ¿No? Incluso estas transparencias, que estas transparencias no son de otro año, intentaremos usar transparencias nuevas, porque, bueno, el sistema como graba las transparencias, pues hay que cambiar los colores, hay que cambiar los fondos, usar transparencias más limpias y todo esto. Entonces, vamos a empezar. Todos los años, yo antes de empezar a hablar de los combustibles en sí mismos, hago un repaso del panorama energético. Este es el caso. Aquí tenéis, ya salió el informe del WEC. ¿Alguien sabe lo que es el WEC? Es el World Energy Council, que son unos pulanos que viven bien a costa de estar constantemente mirando los datos de consumos energéticos, de qué se hace, cuánto se produce. Y todos los años no dicen lo mismo. Pero, básicamente, es un observatorio de la energía, que busca, evoluciona tendencias, establece criterios, un poco como los observatorios de la economía, estos tradicionales. Están tan de moda como las agencias de calificación. En cierto modo son una especie de profetas del pasado. Cuando no salen bien las cosas que habían predicho, explican por qué, básicamente. Pero, en todo caso, están unos informes que nos dan idea de cómo está el panorama energético, sobre todo si los vas mirando de un año para otro. ¿Y qué cambió este año? Pues ahora lo vamos a ver. Pero, básicamente, lo que no cambió es la misma tendencia en los últimos ni se sabe cuántos años, que es lo que veis ahí resumido. El consumo energético global creció en un más 5,5% el año pasado solamente. El consumo de petróleo en un 3,7%, el de carbón un 5,3%, el de gas un 8,4%, el de electricidad un 6,5%. La emisión de CO2 a la atmósfera, que sabéis que es el principal agente en el calentamiento global o el efecto invernadero, aumentó un 5,8%. El PIB mundial un 4,7%. Y la población un 2,2%. Si dividimos el aumento global de la energía por el aumento global de la población, no hay una linealidad, sino que seguimos, a pesar de que llevamos muchos años hablando del ahorro energético, de que la sostenibilidad de la energía, de que no se puede gastar más energía, pues seguimos con la misma tendencia de los últimos 100 años. La demanda energética crece. Ahora, estos últimos años, la culpa la lleva China. A los años anteriores la culpa la llevaba Estados Unidos. Hace años la llevaba Europa, pero al final siempre es la culpa de alguien. Dentro del año que viene seguramente la lleve la India y el siguiente la lleve Brasil. Es decir, los países emergentes demandan energía. En Europa no es el caso. En Europa es el único sitio donde no ha habido un incremento de la demanda energética, pero bueno, tampoco se trata de poner todas las cifras, bueno, por la crisis básicamente, ¿no? Hay una recesión, hay un estancamiento de la economía y no ha crecido. Y Europa, digamos, es el único en el mundo, digamos, es el pionero en la utilización de energías limpias, en el ahorro energético, en la racionalización del uso de la energía. Por eso es el único sitio en el mundo donde no ha crecido. Pero las cifras son esas. Bueno, aparte de darnos las cifras y hacer el resumen de cuál es el panorama energético, también nos hablan de las incertidumbres, las fortalezas y las debilidades del panorama energético. Ellos elaboran lo que se llama, ahí tenéis, la agenda a energía 2011, donde se representan incertidumbres frente a impacto de una serie de factores que tienen que ver con la energía. Aquí tenéis, los de color rojo son factores macroeconómicos, riesgos macroeconómicos y vulnerabilidades. La que tiene más impacto de todos los riesgos económicos y vulnerabilidades es el precio de la energía. ¿Por qué? Bueno, porque el precio de la energía últimamente no para de crecer, ¿no? Y en todo caso es una vulnerabilidad porque es un precio aleatorio que depende de sistemas energéticos, depende de situaciones políticas, etcétera, etcétera. Los que son del color morado son los geopolíticos, básicamente los que tienen más impacto son la dinámica política del Medio Oriente. ¿Qué pasa? Pues que hay follones, entonces posiblemente incluso llega a haber una guerra en Siria, Siria es el segundo productor mundial, ay, perdón, Siria, Irán, es el segundo productor mundial de petróleo y se va a liar la parda otra vez, como se lió la parda cuando hubo la guerra en Irak. El petróleo es posible que en los próximos meses, si hay intervención, se ponga hasta 200 dólares, se está hablando, ¿no? ¿Y eso qué genera? Pues genera unas incertidumbres y tiene un impacto en el mercado energético brutal. De otro lado, en el color rojo tenéis ahí los globitos de color rojo, bueno, hay más cosas, ¿eh? El medio oeste, el terrorismo energético, es decir, hay una serie de cosas. En color azul está el negocio de la energía, que como veis es bastante más estable. El mercado energético es un mercado bastante racionalizado, digamos, tiene una cierta estabilidad, está por el medio. Y en el color verde está la visión energética. La visión energética que es la parte que nos interesa a nosotros. Nosotros estamos en una ingeniería, somos tecnólogos y lo que nos tenemos que dedicar a esto, nosotros no podemos evitar la guerra con Irán, por mucho que lo empeñemos, pero sí podemos trabajar en las nuevas tecnologías, en mejorar los procesos energéticos y en mejorar las tecnologías energéticas, investigar sobre nuevos combustibles, ¿no? Y son todas esas cosas. Fijaos que el impacto más positivo que puede tener en estos momentos de lo que hablan ellos es la eficiencia energética. En estos momentos la eficiencia energética es el mecanismo más, entre comillas, fácil y barato que tenemos para actuar sobre el panorama energético. ¿Por qué? Porque podemos mejorar el uso o podemos hacer un uso más racional de la energía sacando el mismo partido que estamos acá. Entonces vienen todas estas campañas que hacen los políticos, a su manera que entienden este proceso también, como es apagar la luz y todas estas cosas, ¿no? Y dice, bueno, eso tiene que ver sobre la eficiencia energética. Un impacto muy importante y positivo son las energías renovables. Depende del sitio. El caso de España es un caso muy característico porque el año pasado la energía renovable batió ya a la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, por ejemplo. Un dato importante, quiere decir que las energías renovables no son la solución, pero ayudan mucho, ¿no?, al problema. La gran ventaja de las energías renovables respecto de las otras es que las renovables se generan in situ, no tienen el problema de los globos morados. El panorama geopolítico, que haya guerras o que no tenemos materias primas. Las energías renovables sí tenemos la materia prima y son... están disponibles en todos los países, ¿no? Y, bueno, pues en el lado contrario tenéis otras que tienen un poco impacto y no tienen, o no se sabe muy bien qué representan o qué tienen más incertidumbres. Por ejemplo, los biocombustibles. Lo veis aquí. Estos son los biocombustibles. ¿No está claro el panorama? Pues no. No está claro el panorama. De hecho, esta asignatura va a tratar sobre eso y no está claro el panorama. Y todavía el que menos impacto tiene y el que más incertidumbre tiene es el globo de allí. Es el hidrógeno, ¿no?, que es el combustible más limpio. Es decir, técnicamente, es decir, si le preguntásemos a un experto medioambiente, le dijera, tú escoge un combustible y vea el hidrógeno. Y, sin embargo, pues por unos hechos que explicaremos a lo largo de la asignatura, pues el hidrógeno sigue ahí parado, estancado, con sus tecnologías sin desarrollar y sin cada vez menos visos de que vaya adelante, ¿no? En resumen, el resumen de estos gurús de la energía mundial, que son los de la agencia, los del World Energy Council, en su agenda de la energía, destacan lo siguiente. Desde el año pasado, ¿no?, porque todos los años se elaboran informes y todos los años salen cosas diferentes, pero todos los años pasa lo mismo, que es que la energía no para de crecer su consumo. En el 2012, el espacio de incertidumbres, que le llaman ellos, tiene los siguientes hechos destacables. La ausencia de un marco climático global y la falta de progreso hacia un acuerdo significativo entre los grandes bloques es la incertidumbre crítica dominante. Bueno, ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce eso? Que parece así una cosa muy oscura. Pues que hay un sarao de poder energético, básicamente, entre Estados Unidos y China. Es decir, estamos asistiendo a un escenario que no es solo un escenario económico, es un escenario económico y repercute en el escenario energético, donde ahora hay un pulso, ¿no?, ya nos dijeron muchas veces, ¿no?, el siglo XXI va a ser el siglo de China. Es posible que sí, y ahora hay un pulso, y los americanos, el país dominante en el siglo XX, pues de alguna forma establecen una especie de guerra, pulso, lo que sea, por el mercado energético. En toda esta historia hay unos que salen beneficiados en este mercado energético, que son los rusos, tienen de todo, tienen petróleo, mucho, tienen gas natural, no son el primero en nada, pero son el segundo o el tercero en todo. Tienen uranio, tienen energía nuclear, tienen petróleo, tienen gas natural a punta de pala, y luego tienen Siberia, que ni siquiera han ido allí, o sea, solo han hecho cuatro agujeros, y ya tienen de todo, y queda todo el resto por ver, a ver qué hay allí, ¿no? Con lo cual, en estos momentos, es la economía más solvente desde el punto de vista de capital, y también desde el punto de vista del mercado energético. Y no necesitan a nadie, tienen de todo, y además se permiten el lujo de decantarse por un bando, por cual se han decantado energéticamente de momento por China. Y eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Luego, hay otra incertidumbre en el mapa energético actual, que es la primavera, que se llama primavera política, es decir, este oleada de revolución social, medio revolución social, que hay en los países de Medio Oriente, que no se sabe cómo va a acabar. Es decir, la contrapartida, China, que es el gran consumidor de energía de ahora, ¿de dónde se abastece? ¿Lo sabéis? Bueno, uno de Rusia, ¿no? Que ya lo dijimos. ¿De quién más? No, solo de Irán. ¿Y cuál es el tercer abastecedor más importante? ¿O cuál era el tercer abastecedor más importante de China? Libia. Es decir, fijaos dónde estamos. En una posible guerra en Irán, un sarao que se montó en Libia, y, bueno, la que se está cociendo de Rusia, no, eso no, en Rusia va a ser difícil que puedan intervenir. Pero, si os fijáis, el panorama político está muy ligado al panorama energético. Porque la energía es uno de los leitmotiv principales de los grandes movimientos de la política internacional en estos momentos. ¿Por qué? Porque es una de las grandes protagonistas de la economía. Quizá el protagonista más importante de la economía. La energía y las materias primas, ¿no? Si veis ahora estos grandes movimientos de inversiones, ¿en qué invierten? Bolsas de petróleo, gas natural, materias primas. ¿Os acordáis de lo que pasó cuando se disparó por tres el precio del maíz en México? Que había problemas de abastecimiento de maíz, eso hace dos años. ¿Por qué fue? Por el mercado energético del bioetanol en Estados Unidos. La aparición de los coches, lo que se llama los Frexy Fuel, que son coches que pueden trabajar con mezclas de gasolina y etanol, entonces disparó el precio del maíz en México, ¿no? Que es, por cierto, el alimento nacional de México, ¿no? Para hacer las tortitas y todo eso. Bueno, bueno, pues esto es la... Ahora aparece una primavera geopolítica. Por un lado, Libia sale del panorama, con lo cual China tiene un problema de abastecimiento, pero por otro lado, aparecen, pues, estas revueltas en... sobre todo que pueden repercutir en Arabia Saudí, que es el principal. Arabia Saudí y Kuwait y todo esto, Qatar, son los principales abastecedores de Estados Unidos y entonces, bueno, pues todo este panorama está ahí montado. ¿Cómo acabará? Si hay cambios políticos y que hay cambios del modelo... del modelo político en los países orientales, en los países de Oriente, perdón, pues puede haber un cambio del mercado energético. Fijaros lo que pasó en Venezuela. Un gran productor de petróleo, un gran abastecedor de Estados Unidos, pasó a que no le vende nada de petróleo a los Estados Unidos y todo esto influye en el mercado de la energía, ¿no? El tercer caso muy importante, Fukushima. Fukushima cambió drásticamente tantas cosas... Todo esto pasó en el 2011, aunque se lo parece. Fukushima, que ahora, tantas cosas como que Alemania ha hecho el palo nuclear y que en España, donde, pues ahora que ha habido un cambio de gobierno, donde uno de las campañas políticas que tenía el Partido Popular, a lo largo de, digamos, de los años de oposición, es hay que lanzar los nucleares, necesitamos nucleares, salen los nucleares, de repente, si os habéis fijado, no han vuelto a hablar nunca de nucleares ya. Desde que pasó lo de Fukushima, no hay un político que ha dicho aquí en este país nada de nucleares, ¿no? Si le dimos la vuelta a la tortilla, ¿por qué? Bueno, porque ha habido un accidente nuclear muy significativo, no pasaba desde Chernobyl, hace ya no sé cuántos años, ¿no? Veintitantos años de Chernobyl, ¿no? Y entonces la gente ya se iba olvidando, ¿no? Pero ahora sale Fukushima y la gente no quiere saber nada de la energía nuclear. ¿Eso qué significa? Que volvemos a replantear el sistema. Todos los años volvemos a replantear el sistema energético, ¿no? Y entonces decimos, bueno, los nucleares vamos a dejarlas otra vez. Si eso ya hablaremos luego. Ahora, de momento, vamos a pensar otra vez en las renovables y todas estas cosas. Y, bueno, también ellos destacan, bueno, es el Energy Council. En Europa no se le dio mucha importancia, pero sí en Estados Unidos tuvo una repercusión el tema del derrame del petróleo del 2010, ¿no? Porque, bueno, pues en el Golfo de México. En el Golfo de México son estados son varios estados y entonces afectó bastante. Y, bueno, en Estados Unidos se generó un movimiento en contra del país del mundo que más vehículos híbridos se venden, de más implantación de los vehículos híbridos y del bioetanol. Con lo cual, bueno, sí, esto lo generó, esto ayudó el derrame de petróleo que hubo, no sé si recordáis, en el Golfo de México. Bueno, entonces viene, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El año pasado dijeron una cosa distinta, es que me olvidé de traerlo del año pasado, pero este año vuelven, no había pasado Fukushima. El año pasado era, tenemos que retomar la energía nuclear con todas estas cosas y sus bondades y sus virtudes hasta que peta, que entonces peta y entonces ya nos olvidamos de ellas. Entonces vuelven, propuestas de soluciones. Primero, otra vez, energías renovables. Energías renovables siguen siendo una prioridad pero ponen, entre comillas, a pesar de la prudencia de los inversores. ¿Qué significa la prudencia de los inversores? Bueno, que los países invertían en energías renovables porque subvencionaban la instalación de renovables y este año aquí han dicho que no subvencionó más. Entonces las eléctricas han dicho, pues no, yo no pongo una energía renovable más. Bueno, pues eso significa la prudencia de los inversores. Es decir, si no hay, las energías renovables no son rentables, si no hay un incentivo público de la administración pública a la energía más barata sigue siendo el petróleo, sigue siendo el carbón. Esas son las más baratas. Por lo tanto, no mudaremos el modelo energético si no aportamos o las administraciones públicas no aportan una ayuda. Segundo, la eficiencia energética sale todos los años. ¿Se avanzó poco? Sí, se avanzó muy poco en la eficiencia energética. Por ejemplo, todavía en Europa no se eliminaron las bombillas de incandescentes. Se eliminan este año, pero va a ser el primer sitio donde se elimine. En Estados Unidos todavía están permitidas. Ya no digo nada en China, en la India y por ahí, que son energéticamente muy poco favorables. Hoy en día tenemos tecnología LED con consumos que son aproximadamente la séptima parte en la misma poder lumínico y todavía no están implementados. Una cosa tan trivial como esa que te puede borrar siete veces o un séptimo de la energía que gasta una bombilla comisional y todavía estamos sin aplicar estos planes de eficiencia energética y muchas cosas más. Aislamiento, etc. La distribución de red inteligente, el almacenamiento, los vehículos eléctricos y las ciudades sostenibles. Bueno, ¿no? Suena ya, suena que, esto ya lo llevamos diciendo muchos años, ¿no? Lo habíamos aparcado y ahora lo volvió a sacar para arriba, básicamente lo de Fukushima. Y luego, por fin, emerge una nueva tecnología, emerge ya una nueva propuesta de soluciones tecnológicas, ya. Fijaos, yo tengo una opinión personal en respeto a estos temas, ¿no? Es decir, la mejor forma de abordar los problemas es desde un punto de vista tecnológico, siempre, ¿no? Entonces, si hay un problema de emisión de CO2 y eso supone que hay que frenar la emisión de CO2, pero al mismo tiempo hay un problema de demanda energética que es calidad de vida. A ver, nosotros nos luchamos con agua caliente y en la India se lavan en un río que está lleno de mierda, ¿no? Lo que quiere decir que nosotros tenemos más calidad de vida que ellos, ¿no? Y eso implica una demanda de energía por eso usamos la tecnología para unar las dos cosas. Si tenemos que evitar la emisión de CO2, pero si tenemos que seguir quemando más combustibles para producir energía eléctrica o energía térmica, secuestremos el CO2. ¿Hay metodologías para el secuestrar del CO2? Sí, muchas. Son métodos tradicionales de la ingeniería química de hace muchos años que están inventados. Desarrollémosla, apliquemos los incentivos de las administraciones, lo mismo que le aplicamos un incentivo para instalar molinos eólicos y apliquemos un incentivo para todas las empresas que hacen captura de CO2, ¿no? O lo que sea. Y además, bueno, las tecnologías de captura de CO2 han madurado bastante. Están bastante maduras. Ya eran tecnologías maduras, pero ahora han mejorado mucho y hay una gran investigación para abarcar los costes, ¿no? Y por último, vuelven a poner ahí siempre lo del hidrógeno, que es... siempre sigue ahí y dice, bueno, está el hidrógeno, pero va a seguir ahí porque este panorama del uso del hidrógeno no acaba de aclararse. ¿Vale? El hidrógeno y las tecnologías asociadas al hidrógeno van a ser una parte importante de esta asignatura. ¿Por qué? Bueno, porque son, desde un punto de vista ambiental, la tecnología más limpia que hay. Desde un punto de vista de eficiencia energética, las pilas de combustible son las máquinas más eficientes que hay. Y desde un punto de vista de la filosofía energética, el hidrógeno es la solución ideal para el panorama energético. ¿Vale? No va a ser una solución en inmediato. Pero, en cuanto esto evolucione un poco más, yo estoy convencido que lo va a ser. ¿Por qué? Porque los cambios son lentos, pero seguros, en general. A ver, voy a decir una cosa y me decís si estáis de acuerdo conmigo o no. El petróleo se está acabando, ¿sí o no? Es verdad que hay gente que dice que, bueno, cada año se encuentran yacimientos. Sí, bueno, sí, pero se está acabando. Segundo, el medio ambiente está cambiando. Hay un calentamiento global ya demostrable, ¿sí o no? ¿sí o no? O sea, a ver, un dato fácil de entender. De los diez años más calurosos de temperatura media de la Tierra desde que se tienen datos meteorológicos, que son desde que empezaron los ingleses en 1800 no sé qué, a tomar datos meteorológicos, de los diez años más calurosos, nueve son a partir del siglo XXI. O sea, y llevamos once. Bueno, pues nueve son entre los diez más calurosos desde que se tienen datos meteorológicos de 1800 y pico. Por cierto, el otro es el 98. O sea, que se coló el 99 que enfrió un poco la cosa. Esto quiere decir que hay un problema global, que es el calentamiento global, que tiene repercusiones sobre todo en la dinámica de las poblaciones del agua y en el medio ambiente y que va a obligar o obliga de alguna forma a ir mudando un poco el modelo energético basado exclusivamente en la combustión y de combustibles sólidos. Tercero, el panorama geopolítico cada vez se pone peor, ¿sí o no? Se está montando un sarau fino, bueno, ya se montó en Libia, ahora se está montando uno en Irán y, bueno, a ver qué puede pasar en los países del Magreb porque de momento el protagonismo se lo está llevando Irán. Pero en España, que no sufrió mucho la crisis del gas natural por culpa del gasoducto, ¿se acordáis de aquello que pasó con el gasoducto en Ucrania, que los ucranianos le robaban el gas natural a los rusos que lo mandaban para el resto de Europa? Y aquí, bueno, aquí en España, jajaja, jajaja, porque nosotros no le compramos el gas a Rusia. ¿A quién se lo compramos? A los países del Magreb. Nosotros optamos por una tecnología de gasificación del gas. Yo creo que, concretamente, la tecnología de licuación y de gasificación del gas natural es prácticamente española. O sea, las grandes plantas las hacen, se diseñaron en España. En vez de optar por el gasoducto, esto, como votaron los alemanes, pero tal y como están los países del Magreb, en cualquier momento salta la revolución esta social islámica y se lía otra vez la parda por ahí y nos quedamos sin gas natural. Con lo cual, volvemos otra vez al panorama mismo. Entonces, tenemos el hidrógeno. Hay hechos que sí, que determinan que está mudando un poco la mentalidad de la gente. Todo esto también requiere la mentalidad de la gente para mudar. Es decir, vosotros creéis que los coches híbridos irán creciendo en los próximos años. ¿Eh? ¿Se van a vender más híbridos cada vez o no? ¿O se va a quedar en el mercado estable? Eso sí, eso sí, pero, a ver, en Estados Unidos no dan ayuda y están batiendo récords cada mes. ¿Vale? O sea, al final es lo mismo de siempre, ¿no? Todo depende, todo depende del precio que tenga el gasoil. Si ahora hay guerra y se pone el precio del petróleo a 200 y el gasoil a dos euros y medio, ¿va a crecer la demanda de los híbridos? Sí. ¿Se va a poner a 200 dólares el barril? No lo sé, pero está a 110, 115. Cuando empezó la crisis energética en el 2006 estaba a 34. Entonces, ¿van a crecer los híbridos? Sí. La tecnología híbrida es una tecnología muy madura ya. Reduce los costes y luego tiene la gran ventaja de los coches eléctricos. En estos momentos los coches eléctricos no tienen un desarrollo masivo porque básicamente tienen un problema de autonomía, ¿no? Básicamente tienen un problema de autonomía. No ya de aceleraciones ni de prestaciones porque el motor eléctrico es un motor muy eficiente y mucho más eficiente que el gasolín. Entonces, bueno, tenemos lo del coche híbrido porque nosotros tenemos una mentalidad de cómo voy a ir a Madrid en el coche si no me da las baterías para ir a Madrid. ¿Y tú cuántas veces vas a Madrid al año? Ah, yo no, se hace 4 o 5 años que no voy. Y es un coche para ir a Madrid. Quiere decir y eso no es un problema no es un problema energético. Tú si haces las cuentas y dices ¿vosotros tenéis idea de cuánto gasta un coche eléctrico de euros por cada 100 kilómetros, por ejemplo? ¿Cuánto gasta? Uno de gasolina. Vamos a poner un caso. Pongamos uno de gasolina. O gasoil, más o menos, están casi al mismo precio que esa es otra. Seis litros. Vale. Por euro 30 litro. Bueno, más, un poquito más está aún, ¿no? Bueno, un coche eléctrico Nissan Leaf gasta en euros a precio de la energía eléctrica de España, la que está ahora. Que de momento si tienes un coche eléctrico lo enchufas ahí arriba en el campo si es gratis y de momento va a ser gratis durante un tiempo que esa es la promoción que hacen las administraciones públicas gasta 0,6 euros a los 100 kilómetros. Y eso, claro, si, bueno, 0,6 euros y dices tú no tengo autonomía. Tú haces las cuentas, los kilómetros, el recorrido que haces y dices ¿cuántas veces voy a Madrid al año? ¿Uno o dos? Bueno, voy a adquirir un Mercedes pero un Mercedes de esos de la leche o sea, por lo que me ahorro, en fin. Lo que pasa es que, bueno, los movimientos tecnológicos, el Nissan Leaf es el único que se vende en España eléctrico, vamos, se vende, se va a empezar ahora el Peugeot Tayon, este, bueno, el que fabrican aquí, el Mitsubishi Aymiez que es el mismo, estos, esos son más pequeñitos, son más bien urbanos, pero digamos, el único coche que se vende en España que hasta que empiezan a vender el Renault Fluent que será a mediados de año, que tiene, o sea, es un coche grande, o sea, es un coche que se puede usar como familiar, que es el Nissan Leaf, tiene, depende de la temperatura, claro, la autonomía de las baterías depende de la temperatura, depende de la brasa que le das, claro, porque a 120 kilómetros por hora para mantener la aceleración, sobre todo, si tienes que subir cuestas, gasta más, pero las pruebas que le hacen le garantizan una autonomía de 160 kilómetros aunque el fabricante dice que puede llegar a 200, ¿no? que es suficiente para que tengáis una idea, en Estados Unidos, que es donde más implementación tiene este tipo de coches, en los usuarios particulares, porque en Estados Unidos de momento no hay restricciones, otra cosa es Inglaterra, el año pasado en Inglaterra se vendieron 40.000 vehículos eléctricos, ¿por qué? pues porque 10 ciudades inglesas ya no dejan entrar coches de combustión, o si no, pagas 25 libras, que es una burrada, entonces, entonces ahí, bueno, hay mucho coche pequeñito eléctrico, pero vamos, no hace prueba, pero en Estados Unidos y muchos particulares, hay una pelea entre el Toyota Prius, que es un híbrido, que ahora, en Estados Unidos ya se vende el tercera generación, que es plug-in, si se enchufa a la corriente, no necesita usar la gasolina más que cuando te quedaste sin baterías, pero primero trabajan baterías, bueno, explicaremos cómo funcionan los vehículos híbridos, qué modalidades hay, bueno, pues el Nissan Leaf, bueno, en este estudio que hicieron de implementación, el 96% de los conductores americanos andaban 60 kilómetros al día, ¿no? En Europa mucho menos, que si hasta la gente en Europa vive mucho más cerca de los trabajos que en Estados Unidos, ¿eso qué quiere decir? Joder, pues que quiere decir que para el 96% de los ciudadanos les sobra el coche el coche eléctrico. En Estados Unidos tiene mucho éxito uno se llama el Chevrolet Bolt que se empieza a vender aquí ahora, ¿sabes? General Motors en Europa es Opel y aquí se llama Opel Ampera, allí se llama Chevy Bolt. Ese que es un motor, es un híbrido, pero no es un híbrido como el de Toyota, es un híbrido que el motor térmico solo es un generador eléctrico, o sea, la planta motriz es eléctrica, lo que lleva es un motor de gasolina que la hace de generador cuando se acaba la electricidad de las baterías. Ese está dando a la media de los que ya van vendidos, que son la tira en Estados Unidos, está dando una media de depósito de 3.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque tú cuando llegas a casa lo enchufas a la corriente y tú no gastas la gasolina. La gasolina solo la gastas cuando te quedaste sin baterías y estás usándolo como generador. Y entonces un depósito está dándole 3.000 kilómetros, que es prácticamente triplica, o incluso un poco más de triplica, los 1.000 kilómetros que es la autonomía normal del mismo modelo cuando el motor de explosión térmica. Bueno, o sea que sí, que va a haber. ¿Por el paso del tiempo pierden la autonomía, no? ¿Cómo pierden la autonomía? ¿Las baterías? ¿O es un nuevo estudio de eso? Sí. A ver, hay las baterías, bueno, de eso hablaremos porque dedicaremos un tema específico a las baterías. La tecnología de litio, no. A ver, los primeros Prius que analizaron tenían, daban 3 años de garantía a las baterías. Luego dieron 6. Ahora no por los 10. Y han desmantelado Prius que todavía tienen las baterías y les funcionan bien. La batería, depende cómo la uses, para qué la uses, es decir, requiere, no se sabe muy bien, no hay muchos datos. De todas formas, está mucho más, están dando resultados mucho más altos de lo que se esperaba. El litio se espera que mucho más todavía. La tecnología de las baterías de litio es mucho más. Porque además las de níquel, hidruro, que son las que llevaban los primeros Prius, tienen problemas de memoria, efecto memoria, esas cosas. El litio no tiene ningún problema de ese tipo. El litio tiene una densidad de almacenamiento energético aproximadamente la mitad que la gasolina. Anda por la mitad. Con lo cual, a poco que mejor es una vuelta y hay prototipos. En el MIT por ahí están fabricando baterías de litio que en vez de llevar electrodos normales llevan electrodos porosos de aluminio, no sé qué, de estas cosas raras, que ya llegan a cuadruplicar la densidad energética de almacenamiento de la batería. Es decir, están hablando de que en 5 años tendremos baterías que te den autonomía de 3.000 kilómetros por un coche. Yo no lo tengo muy claro, pero lo que pasa es que vamos para ahí. Es decir, si tú haces un panorama de dónde está la investigación en el mundo ahora sobre vehículos, es todos los fabricantes tienen un lema, ponga un híbrido en su modelo si no se va a quedar atrás. Entonces, ahora Renault empieza a vender un eléctrico aquí. ¿Por qué? Pues básicamente, entre otras cosas, porque en Europa está la normativa de aire limpio, que de momento las ciudades estuvieron escaqueándose, pero ahora cae como una losa. La normativa de aire limpio te va a obligar a restringir los vehículos térmicos. O sea, porque si no, es que a Madrid y Barcelona están metiendo 3 millones de euros cada mes de multa, ¿no? Por superar la emisión, con lo cual eso no se puede sostener mucho tiempo. Tarde o temprano tienen que tomar medidas. En Inglaterra ya las tomaron, en Alemania ya las tomaron. Es decir, la restricción de vehículos térmicos se va cada vez más por las ciudades. Entonces entrarán los vehículos eléctricos y el mercado sería eléctrico. En toda esta historia, que era lo que iba yo con el hidrógeno, a ver, hasta ahora estamos usando en los híbridos una tecnología que es un motor eléctrico, o perdón, un motor térmico para generar energía eléctrica. ¿Cuánto es la eficiencia de un ciclo de generación eléctrica a partir de la térmica? ¿Cuánto? 30, 40%, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia de una pila de combustible? No sé. 70, 80%, ¿no? Entonces, a ver, ¿para qué quiero meter yo este rollo en el medio de tener un motor térmico si quiero generar energía eléctrica de reserva? Porque, insisto, la mayor parte de las veces voy a trabajar en eléctrico, aunque sea un vehículo híbrido, y yo pongo una pila de combustible en un pequeño depósito de hidrógeno. Bueno, porque de momento el hidrógeno asusta, porque, bueno, no es fácil de alcanzar y tal, pero la migración natural del vehículo híbrido es a la migración híbrido con celo de combustible de apoyo al eléctrico, porque no tengo que meter el rollo térmico por el medio ni meter un tubo de escape, la pila de combustible no tiene piezas, es mucho más fácil de montar que un motor eléctrico. Entonces, yo creo que sí, nosotros hablaremos de la tecnología, pero yo creo que sí, que será, en un futuro tendremos las pilas de combustible. Bueno, aquí tenemos los datos del año pasado, ya que me los puse, bueno, los comento, aunque no tiene mucha importancia. No ha cambiado, prácticamente, en los últimos años, el panorama energético mundial. El caso de España es muy particular, el tema de la energía hólica en España es un caso muy particular, es un caso de estudio en todos los sitios, y además es un caso que está imitando a todo el mundo. Ahora los ingleses se echaron como locos a la instalación de molinos eléctricos, porque en España dio un resultado bueno. Pero bueno, en el panorama animal sigamos, no sé si visteis este gráfico más veces, supongo que sí, muchas asignaturas, seguimos con un panorama por fuente, pues el 34% de la energía es petróleo, el 30% carbón, el 24% gas natural, ha subido un poco en los últimos años el gas natural, y se ha reducido un poco el carbón. Pero vamos, digamos, el gran aportador de energía en el mundo sigue siendo el petróleo, que curiosamente es la energía que más sarau geopolítico tiene, y que más problemas tiene de distribución mundial. Pero ya aparece, ya aparece, normalmente siempre pone una rayita otros renovables, y aparece un 1,3% de energía renovable, es la que más creció en el mundo. De momento no es nada, es el 1,3%, bueno, pero ya está, ahora ya está en el gráfico, antes no estaba en el gráfico, hace 5 años no estaba en el gráfico, ponía una rayita a otras. El 5% es la nuclear, que ha bajado un poquito, básicamente por lo de Fukushima ya nadie quiere volver a hablar del tema, y el 6% es la hidráulica que está estabilizada, en España es un poco más, Bueno, ahora lo vemos. Por sectores, pues tampoco ha cambiado mucho la cosa, ha subido un poco el transporte, un 1%, respecto a hace dos años o así, pero básicamente son el 40% la generación eléctrica, es lo que se papa la energía en el mundo, ¿no? Y el 29% el transporte, a ver, la gran diferencia, el 21% el sector industrial que bebe de las dos, y el residencial y el comercial. A ver, estos dos sectores de la tarta son, digamos, lo más importante, en el tema del panorama de los combustibles alternativos o de las energías alternativas. A ver, entre el sector de generación eléctrica y el sector de transporte, el sector de transporte es mucho más dependiente de los carburantes que el sector eléctrico de las energías primarias. Es decir, yo puedo generar, me explico, yo puedo generar energía eléctrica de muchas formas. Biomasa, eólica, solar, solar térmica, sostenible, a partir de cultivos energéticos, lo que sea. El problema del transporte es que la energía necesaria para el transporte son, básicamente, los carburantes. Y los carburantes ya no tienen un espectro tan amplio como tienen la generación eléctrica. Básicamente, aunque se habla de biocombustible, o de combustibles, combustibles de biomasa, y tal, lo que estamos hablando es de carburantes. Muchas veces confundimos los términos combustible con carburante. El combustible sirve para quemar, el carburante sirve para mover en el transporte. Y ese panorama es más reducido. Nosotros nos vamos a centrar, básicamente, en el tema de los biocombustibles que van destinados al carburante. Es decir, en esta asignatura no vamos a hablar de la energía de la biomasa, de los peles y de esas cosas, porque, vamos, entran dentro de otros términos. Nos vamos a centrar en los carburantes y lo que podemos sacar de la biomasa, pero desde el punto de vista del carburante. Ahí tenéis los datos de España de este año, del año pasado, pero en que salieron el año pasado, los datos de 2011. Ahí tenéis ya como un 2% de ciclo combinado, un 1% en fuel más gas natural, un 19% de hidráulica, a 19% nuclear, pero ya tenemos un 17% de eólica, que es el récord mundial en los países desarrollados. Ya tenemos en España un aporte de renovables, fijaos que en el mundo era el 1,3%, nosotros allá andamos por 17%, básicamente de eólica. Aparece también en el panorama la termosolar, la térmica renovable, lo que veis ahí, es un 1%, la térmica renovable, es decir, la termosolar, que es tecnología además española, pero básicamente lo que tenemos es de eólica. Bueno, lo que pasa es que toda esta generación, si os fijáis ahí, es generación eléctrica, no tenemos biocombustibles, aunque en España se produce mucho biodiesel, pero no tenemos biocombustibles, simplemente estamos hablando de generación eólica. Bueno, con lo cual, nos vamos al panorama a la materia de la asignatura. Combustibles alternativos, a ver, como todo, la mayor parte del transporte viene del petróleo, es decir, ¿qué podemos poner ahí alternativamente al petróleo? Dice, bueno, pues nos vamos a mirar los bio, es decir, energía de la biomasa. ¿Qué ventaja tiene la energía de la biomasa o los combustibles de la biomasa, derivados de la biomasa, respecto de los combustibles tradicionales, básicamente? ¿Cuál es la principal ventaja? ¿Quién me la sabe decir? ¿A los derivados del petróleo? Sí, del biodiesel, respeto del diésel, del bioetanol, respeto de la gasolina. Las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 son las mismas en la combustión, pero como la planta, la biomasa, cuando crece, captura CO2, entonces, cuando hacemos el balance, la tasa de emisión de CO2 se reduce muchísimo. Por eso se habla de la biomasa como una energía más sostenible que el petróleo. Entonces, esa es la gran ventaja, la gran ventaja de los biocombustibles es una ventaja ambiental y que por otro lado dan las mismas prestaciones que las otras. Entonces, ¿a qué le llamamos primero combustibles alternativos? Bueno, pues ahí tenéis una definición que ya viene del 92 del Energy Policy Act de Estados Unidos. Le llaman, o le podemos llamar combustibles alternativos al metanol, al etanol desnaturalizado a cualquier alcohol que se pueden quemar como la gasolina, a mezclas de combustibles derivados de la biomasa por fermentación que son el etanol, el metanol y sus mezclas con combustibles derivados del petróleo. El famoso E85 que es el estándar de bioetanol de gasolina limpia en Estados Unidos que son 85% de gasolina normal y el resto de etanol. Gas natural y combustibles líquidos de producción in situ, le llaman también combustibles alternativos. Gas licuado del petróleo, excedentes de la tecnología del petróleo. Combustibles líquidos derivados del carbón, gasificación del carbón o licuización del carbón. El hidrógeno, la electricidad, aunque el hidrógeno y la electricidad en sí mismos no son combustibles, son vectores energéticos. Pero bueno, ¿se pueden usar en el transporte para mover vehículos? Sí. El biodiesel, las dos estándares que hay sobre el biodiesel son el B20 y el B100. B20 es una mezcla del 20% de diésel de origen biomásico con el resto de diésel normal, que es el que se vende en Europa. Es el estándar del biodiesel que vais a vender en Europa es B20, no es B100. Los combustibles no alcohólicos derivadas de materiales biológicos y los combustibles, lo que le llaman los americanos combustibles de la serie y el hidrógeno y las pilas de combustible. Vale. Este lo puse yo, este al final no está en la lista de la declaración. Dejo el hidrógeno aparte porque a lo mismo que ocurre con la electricidad no es un combustible en sí mismo sino que es un vector energético. Es decir, no lo tengo, lo tengo que producir antes. La electricidad no la tengo, yo no cojo electricidad en ningún sitio más que de los rayos. Pero de momento no es fácil de explotar. Y todavía aparece una segunda definición ya una revisión de más combustibles que se están estudiando ahora que son, le llaman combustibles emergentes que son los derivados de la biomasa que no son bioetanol por fermentación sino por la segunda fermentación o otro tipo de fermentación celulósica como son el biobutanol y el biogás. Gasóleo renovable que es gasóleo derivado de la hidrogenación de las grasas animales y vegetales pero no derivado de la transesterificación el biodiesel se produce por transesterificación pero se puede producir combustible también por hidrogenación lo de la serie SPES que son la serie de combustibles no derivados de la fermentación son mezclas de hidrocarburos y los combustibles sintéticos XLT los que vienen por la vía de síntesis Fischer-Trop no sé si oísteis alguna vez hablar de la gasolina sintética a ver una cosa que suele preguntar la gente dice bueno ¿se puede sintetizar la gasolina? está chupado ¿y por qué no se sintetiza? porque es más caro que cogerla del pozo es más caro sintetizar gasolina que ir a un pozo de petróleo y sacar el petróleo y de momento es más caro que que lo saque un árabe y se lo compramos al árabe pero ¿se puede sintetizar gasolina? los alemanes la segunda guerra mundial recordáis o si habéis leído algo que una de las obsesiones de los aliados era machacarles a bombazos las fábricas de gasolina para inmovilizarle las divisiones de tanques es decir los alemanes fabrican gasolina desde el siglo XIX ¿qué pasa? pues que sale muy cara de momento compensa hacerlo de petróleo pero los métodos de síntesis las fábricas de gasolina están preparadas los alemanes hablan de que cuando el precio del gasoil pase por encima de los 1,80 euros entra en rentabilidad la producción a partir del carbón por la síntesis de Fisher-Trump es decir estamos así así es posible es posible es una de las escenarios que no hablan estos tipos del y que yo creo es posible que en un momento dado entre la síntesis química de la gasolina por delante de otras cosas como sigue subiendo el precio del petróleo es una de las de los panoramas que para mí es más viable porque la síntesis química a poco que se trabaje en cuatro más catalizadores a poco que se optimicen los procesos de síntesis está un precio que está rozando el precio actual del petróleo y la síntesis química es a partir del carbón o a partir del metano del biogás de lo que sea y se hace in situ en cualquier sitio y de una forma relativamente fácil bueno ya para terminar y ya para centrarnos en lo que es la asignatura lo que vamos a ver ahora vamos a ver dos aspectos dos grandes bloques en la asignatura uno va a ser sobre biocarburantes carburantes no combustibles vamos a centrarnos ya en el tema de los que lo hacemos para transporte lo hacemos para meter en el depósito de los coches igual que metíamos gasolina normal o diésel normal luego toda la tecnología de hidrógeno y de las pilas combustible porque es una tecnología en sí misma es una es un nuevo panorama energético en sí mismo aunque es mucho más cercano en el tiempo el primero que el segundo hablaremos un poquito de los combustibles sintéticos y hablaremos también de los otros combustibles derivados de la mía bueno con esto acabo la presentación de la asignatura y bueno mañana ya empezamos directamente ya empezamos a hablar de estas tecnologías de biocarburantes empezaremos primero a hablar de la tecnología del hidrógeno porque es un poco independiente de las demás para hablar de las biocarburantes primero tenemos que dar un panorama de cuáles son las posibilidades de explotación de la biomasa y de los biocombustibles vale bueno pues nada más de la biomasa de la biomasa de la biomasa Gracias por ver el video